Una anécdota que yo he fijado es cuando habláis en castellano a veces pones una palabra en euskierra y estoy intentando a seguir la frase y luego me pierdo en plan es que no he oído esta palabra y Maite está al lado de mí, mi novia, Maite, ¿qué es eso? Es un euskierra. Ah, pues muy bien, pues les encantáis a buscar las cosas, pero ahora estoy aprendiendo un poco de euskierra, no estoy llegando a buscar el tequi, pero sé, como Egunon, Bai, Eskirikasco.